A través del Premier, expresar mi preocupación al Ministro de Justicia en razón de haberse apelado una decisión judicial en el cual el lote 88, conforme ha sido el compromiso del Presidente Ollanta, el gas debe ser primero para los peruanos. En ese sentido, considero que esta política que se ha emprendido tiene que cumplirse y por lo tanto muestro mi preocupación por la apelación a esta decisión judicial que ha emprendido el Procurador del Ministerio de Justicia. Muchas gracias, señor Presidente.